El asombroso coeficiente intelectual de Albert Einstein Albert Einstein, el genio detrás de la teoría de la relatividad, poseía un coeficiente intelectual de 160. Su mente brillante desafió los límites de la ciencia y la física, abriendo puertas a nuevas dimensiones del conocimiento humano. Desde pequeño, demostró una curiosidad insaciable y una manera única de ver el mundo. Esto lo llevó a cuestionar y a redescubrir conceptos que se consideraban inamovibles. Su teoría de la relatividad cambió como entendemos el tiempo, el espacio y la gravedad. Este hallazgo no solo fue revolucionario, sino que también sentó las bases para futuras investigaciones en física teórica. No obstante, Einstein no era solo números y ecuaciones. Creía firmemente en la paz y la justicia social, usando su voz para promover el cambio. Su legado va más allá de sus descubrimientos científicos. Inspiró a generaciones a pensar más allá de lo convencional y a desafiar lo establecido. Hasta el día de hoy, su vida y obra continúan siendo un faro de inspiración. Nos enseña que la curiosidad y la perseverancia pueden cambiar el mundo. Einstein demostró que un solo individuo, armado con pasión y conocimiento, puede tener un impacto monumental en la humanidad.